¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, primero, Clarín dice que el FMI pidió aumentar la ayuda social y preservar las jubilaciones. Bien por eso. Vamos a lo primero. Martínez Sosa sacó un comunicado. Dentro de lo que es ese comunicado, quiero aclarar, toco el punto 2. ¿Es real que tengo una relación de muchos años con el expresidente Alberto Fernández y que hace 15 años le hice un préstamo a un impago? Una vergüenza. Expuesto en mi declaración es jurada. ¿Por qué no lo pagaba Alberto Fernández? Si se juntaban hasta las 2 o 3 de la mañana, hacían reuniones 20 veces y la mujer era la secretaria de Alberto Fernández, la mujer de Martínez Sosa. Y después aclara algo que es muy importante y acá puede ser la clave si puede llegar a zafar en tribunales. El productor asesor de seguros es un profesional cuya función se encuentra regulada por la ley 22.400 resultando una pieza clave para que la persona física o jurídica pueda contar con una cobertura apropiada por un determinado riesgo y más aún si se trata de empresas o organismos públicos por las características y complejidad que conllevan. Por ello carecen de fundamento que se desacredite ese aporte profesional del bróker o asesor del seguro considerándolo innecesario o inapropiado. En la inmensa mayoría de los contratos intervienen profesionales en seguros tanto a nivel nacional como internacional. Pero cada asegurado de los que cobraba, ¿lo conocía Martínez Sosa? Él iba, tocaba timbre, le hablaba, le explicaba, le daba una solución. Esa era la pregunta mía. Después todo lo demás, pero 52 años en la actividad. 52 años y está contando, estimo todo, claro, lo de vanguardia también. Bueno, queda y organiza a más de 1.200 productores asesores que trabajan en distintos riesgos. 1.200 productores asesores del seguro tiene esta bróker. Felicitaciones. Bien, vamos a ver qué pasa. Así nomás se lo digo. Carri, construcción. Fíjate enero, he hecho percha todo. Fíjate cómo baja todo. Fíjate bien. Fíjate esto, si es preocupante. Cómo no te va a afectar al seguro. ¿Te acordás los números que te di en diciembre? ¿Cuáles van a ser? ¿Te acordás que te di, fíjate, la promoción de seguros? Mirá, ¿qué te dije? Todo en rojo. Bueno, esto todo negativo. Entonces es preocupante. ¿Por qué baja el dólar? Bueno, exceso de stock, falta de pesos. Ahora faltan pesos y crisis económica. Va a seguir, así que el dólar va a seguir bajando. Fíjate este incendio en Berazategui, creo que fue en Berizo. No tenía seguro. Ahí me parece que es un cuatriciclo. Esto yo veo mal. Pregunta, ¿no? Pregunta. Índice de manufactura, hecho mierda, todo mal. No es mala noticia, te estoy narrando la realidad. El dólar, te dije cómo va a estar en julio, a un dígito. Perdón, la inflación. Por otro lado, policía justiciera en Villa Madero. La estaban agarrando acá, pero acá dispara de atrás a los delincuentes y el fiscal dice que el robo había terminado cuando le sacaron algo y se fueron. Entonces, por ende, ahí terminó el delito, el robo. Claro, le disparó de atrás. Estuvo mal, no sé, está presa. Pero un temita. Una cosa que... Ahí, acá terminaba el robo cuando se iban corriendo. ¿Qué hizo? La policía agarró, sacó y disparó. Error y puede ser. Resolución o el exceso de legítima defensa o algo así. Fíjese el derecho de rúbrica a abonar en pesos 1.224 por cada uno de los registros de operaciones del seguro bajo la movilidad de papel y 1.020 del sistema rúbrica digital. Lo firma Guillermo Plate. Fíjate el RIPTE, vos que tenés asegurados trabajadores. Mirá, se hace mierda, mirá hasta dónde cae. El RIPTE es el salario real de los trabajadores registrados estable. Mirá toda la info que te di. Nos vemos.